¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal, donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy seguimos con el segundo video, podría decirse tercero, preparando la fiesta de Génesis, que como saben, mañana es el gran día, donde Génesis va a tener su fiesta y va a crecer. Va a dejar de ser esta pequeñita. ¡Ojo! Si no sale la actualización de la nueva tienda de ropa y accesorios de bebé, mañana crece. Si sale la actualización, no sale mañana el crecimiento de Génesis, sino que sale otro día. Así que vamos a ver. ¡Ojo! Yo quiero que salga mañana la actualización, pero se me hace muy rápido. ¡No sabemos! El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que vamos a dar de banquete, de comida, para la gran fiesta de esta bebé. Vamos a ponerle esta ropita que tiene por aquí. Vamos a pararla. Como saben, Génesis ya camina, ya todo. Es que era más que obvio, ya va a cumplir sus añitos, ¿verdad? Sus añitos. Así que ya necesitaba caminar sí o sí. Vamos a ponerle esta nueva ropita que viene con un código, chicos. Que si no se lo saben, pues se los dejo en uno de los últimos videos que he subido. Y por aquí vamos a ponerle estas gafitas. ¡Miren! ¡Pero qué preciosa, chicos! Necesito tomarle fotos y guardar este hermoso recuerdo antes de que crezca, chicos. Me va a dar tanta lástima, ya que desde que iniciamos en Avatar World, Génesis tiene este tamaño. ¡Ay! Me da muchos sentimientos que crezca. Pero bueno, tiene que crecer, ¿vale? Vamos, Julio se estaba bebiendo un juguito por aquí. Pero ya es hora de que bajemos para que la cuide mientras yo miro qué es lo que vamos a dar de banquete en su gran fiesta. La verdad es que no sé. No sé qué voy a dar. Me gustaría dar... Bueno, ya les había platicado el día de ayer que me gustaría dar hamburguesas de unicornio. Así como que para que la fiesta sea temática de ese estilo. Miren, les voy a mostrar la decoración para los que no miraron el video de ayer. Esa es la decoración, pero la pista de baile como que no me gusta aquí. Yo la pensaba poner en este sitio de acá. Acá, miren. Aquí. Pero si no, creo que se mira bien aquí. Creo que aquí hay suficiente espacio como para bailar y todo eso. Ya saben, ya tenemos listo todo. Y queremos ver si mañana o pasado hacemos la fiestecita, chicos. Tenemos dos pasteles, pero vamos a preparar unos más. Sobre todo unos cupcakes súper ricos. Así que bueno, yo creo que de comida sí vamos a estar dando hamburguesas. Se me ha olvidado cambiarme para esto. Me pudo haber olvidado. Vamos, aquí tengo mi mandil. Sí, no se me nota la panza, chicos, porque me queda flojo este traje, ¿ok? Es que no se preocupen, no se preocupen. Con unas pantuflas. Listo. Ahora sí, vamos a hacer lo que estamos haciendo. Mientras Julio juega aquí con Genesis a la patineta. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a preparar cupcakes y vamos a preparar otro pastel. ¿Qué pastel? Tengo unos pasteles preparados, pero no sé como cuál es el que va a ser por defecto. O sea, el principal. Vamos a hacer esto aquí y vamos a decorarlo. Miren, tenemos varios. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco pasteles, pero este es el más grande y es de princesas, ¿ok? Así que yo creo que este va a ser el pastel principal. ¿Y cómo es la rebanada? Cada rebanada tiene una coronita. Me encanta. Por si ustedes se preguntan, Carola, ¿dónde has conseguido eso para hacer el pastel de cumpleaños? Viene en el pack de cumpleaños, ¿ok? Así que me preguntan muchas cositas y a veces no sé cómo responderles. Yo creo que vamos a hacer uno de cada uno, ¿ok? Pero el principal va a ser el de la coronita, chicos. Miren, este es para hacer un cupcake. Ahorita lo hacemos, ¿ok? Primero necesitamos hacer todos los pastelitos. Y creo que ya los tenemos todos. Ya con esto van a ser tres pasteles. Vamos a colocar todas estas cosas por acá. Porque aquí es donde vamos a acomodar los cupcakes y todo eso. Tenemos pasteles. Uno, dos, tres pasteles. Vamos a continuar con los cupcakes. Tenemos dos, cuatro, cinco modelos diferentes. Me gustaría hacerlo de unicornios y el azulito. Es que me encantan todos. Pero si la temática va a ser de princesa, debería de hacer puros de estos, chicos. No sé ustedes qué piensan. Vamos a ponerlo por acá porque ya tenemos el pastel. Aquí. Ahora sí. Este, no sé. Pues me dan ganas de hacer dos de cada uno. ¿Qué dicen ustedes? Hacemos unos dos de cada uno. Este de payasito. Miren qué chuli. No, están re bonitos. Tenemos que acomodar. No te los vayas a comer, Carola, por favor. Vamos a ir acomodando poco a poco esto. A ver. Vamos a abrir aquí espacios. Es que tengo muchas cosas que no van. Los pastelitos, ¿vale? Por ejemplo, ese de unicornio. Este azulito. Y ahora nos falta el este. Este quedó muy atrás. Ahí está. Este. listo. Y ahora el pastelito. ¡Ay, qué bonito! Se está mirando. Diosito. Miren qué monos. Me fascina. Ahí está. ¿Qué más? Las culebritas. Pues podemos poner unas cuantas aquí sueltas. Miren. Así. Y yo creo que esto es muy importante. Esto yo creo que lo vamos a poner para otro lado ahorita. ¿Y qué más de comer? Uy. Ya se nos llenó la mesa. Y nos faltan, aparte de más pasteles, las hamburguesas. Es que yo quiero dar hamburguesas de... ¿Cómo se llama? Quiero dar hamburguesas de unicornio, como ya les había comentado. Ahí está. No, es que la mesa ya se llenó. La mesa ya se llenó. Y faltan los chuches. ¿No? Yo pensé que era mucha mesa y resulta que me hace falta más mesa. Chicos, tenía pensado ir a la panadería y comprar panes, pero es que ya vieron que tenemos muchos postres. Así que mejor no. Aquí tenemos hamburguesas y panes. Por ejemplo, esta es como de helado. Esta es de Halloween, pero yo creo que voy a pedir de estas, que vienen siendo de unicornio. Vamos a preparar unas cuantas. Sería pan, carne de unicornio y la tapadera. Ok, esa sería una. Vamos a escoger otra que sea pan, como se le dice, carne de flor, aros de cebollas azules y la tapadera. Llegamos dos. Y así sucesivamente vamos a ir jugando con todas las cositas que tengamos. Y vamos a ir preparando muchas hamburguesas. Estas son las hamburguesas favoritas de Genesis. Vamos a ponerle lechuga azulita. Miren, qué mono. Y así. Vamos a tener que llevar varias. Si me hace falta, mañana compro más o el día de la fiesta. Dependiendo cuántos invitados vayan a venir. La verdad es que yo ni yo misma sé cuánta gente va a venir, chicos. Ni yo misma sé. Ahí está. Miren. Qué bonitas están las hamburguesas. Y no solamente vamos a llevar hamburguesas, sino que también vamos a llevar otro tipo de comida. Pero no diferente. O sea, de la misma sección. O por ejemplo, estos que son camaroncitos. ¿Vale? Miren, esos camaroncitos también lo vamos a llevar. Unos elotitos. A mí me encantan los elotitos. Así que nos vamos a llevar dos de elote. Esta de ensalada. Para la gente que le gusta acompañar la comida con ensalada. Y obviamente no pueden faltar las papas fritas. Así que nos vamos a llevar varias papas fritas. Estoy súper agotada, chicos. Muy agotada. He llegado con la comida. Pero no creo sacarla aquí. Ni mucho menos en la fiesta de ya. Sino que yo creo que la vamos a guardar así encajonada para cuando empiece la fiesta. Aunque me dan ganas de quitar algunas cosas y poner la comida. Pero no. No me gustaría. Uy, aunque aquí la pudiera acomodar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver para empezar. Podemos guardar esto por aquí. Que son los camarones. Las ensaladas. Vale. Unoslo de camarón. Los elotitos. Acá es otro de elotito. Y las papitas. Porque no las puedo poner arriba. Bueno, vamos a poner las papitas aquí abajo. Ahí está. Y tener algunas hamburguesas ya preparadas. Pero otras, por ejemplo. Podemos ponerla aquí en el asador. Y el pan acá. Y así como si estuviéramos asando las carnitas. ¿Ven? Qué bonito se mira. Ey, ¿por qué no lo puedo poner ahí? Ahí está. Esta también ya está armada. Vamos a poner esta estrellita aquí. Así, separado. Y vamos a poner este también. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ey, ¿por qué te subes? No te subas arriba del otro. Ahí está. Qué bonito. Y así ya podemos tomar esto. Y según estar preparando ahí nuestras hamburguesas. Podemos cerrar, abrir y así. Qué chuli. Ya tenemos más preparada la fiesta de Génesis. Así que esta ya no la necesitamos. Vamos a ponerlo por acá. Y listo. Ya vieron. Qué bonito se está mirando nuestra gran fiesta, chicos. Ya estamos preparados para el día de mañana hacer la fiesta. Y bueno, pues que Génesis crezca. Mañana es el gran día, chicos. Mañana es el gran día. Voy a darme una ducha. No, es que quedé súper agotada preparando tantas cosas. Así que Génesis ya es hora de tomarse su vivito también. Julio se va a poner a jugar un poco de videojuegos. Que como ya cuido a Génesis toda la mañana, pues le toca como que jugar un poquitín. Mientras, nosotras nos damos... Bueno, yo me doy una ducha y llevo a Génesis a tomar el verón. Que venga por acá. Vamos a quitarle sus lentes y vamos a quitarle también su gorrito. Y que he olvidado las cosas. Ay, no, 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 no. Aquí quédate parada. Ya vengo, ya vengo. Bueno, aquí tengo un biberón. Solamente me haría falta la leche. Ponerle un poco de leche al biberón por aquí. Ey, ¿por qué no te metes? Ey, ¿por qué no le puedo poner la leche al biberón? ¿Qué está pasando, Dios mío? Vamos a tomar un poquito de leche. No me acordaba en dónde estaba. Pero ¿por qué no se puede? Necesito los nuevos biberones. ¿O por qué no puedo ponerle leche? A los biberones estos. Ahí vamos a agarrar este de mariposita. Y vamos a ponerle... No puedo ponerle leche. Ok, Génesis. No vas a tomar leche porque no se puede tomar la leche esa. Porque no lo sé. No sé qué pasa. Así que bueno, a dormir sin biberón. Más tarde te doy biberón. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado bastante este video. La verdad es que a mí me ha emocionado muchísimo. Dije que me iba a duchar. Pero la verdad es que estoy cansada. Mejor me voy a acostar. Me voy a dormir un poco. Y otra Génesis está dormida. Así que bueno. Pongo esto por acá. Un poquitín. Y me duermo. Así que bueno. Voy a tomar una siesta. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.